Para comprobar que una leyenda pasó de la fantasía a la realidad, las cámaras de Territorio Car llegaron a un lugar que podría compararse con la Puerta del Cielo. Es la Reserva Forestal Protectora Productora, Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, un bello rincón puesto por la mano divina en la jurisdicción K. La Laguna de Guatavita es un sitio muy importante, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. En esta laguna sagrada se llevaba a cabo un ritual que se convirtió en el epicentro religioso de la cultura muisca. Para conocer detalles de este ritual y de la historia de la comunidad indígena muisca, acompañamos a un grupo de turistas que por más de una hora contemplaron la biodiversidad que habita en este lugar. Esta primera construcción que estamos observando es una réplica de una casa ceremonial muisca. Entraban de esta manera, miraban a oriente, hacían como una avenia. Con la orientación de Jorge Enrique Cruz, administrador de la reserva, comenzamos este recorrido por un sendero construido estratégicamente dentro del bosque nativo. ¿Cuál es la importancia de este escenario natural? Bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, se trata del principal centro religioso de la cultura muisca y hoy en día hace parte de nuestra identidad, de nuestra colombianidad, porque realmente aquí se origina la cultura como tal. Entre árboles gigantes, típicos del bosque altoandino, avanzamos en este recorrido que después de casi medio kilómetro de haberlo comenzado, ingresamos a un ecosistema conocido como subpara. Cambios totales de esa vegetación muy alta, venimos a una vegetación mucho más baja, mucho más achaparrada, donde predominan ya los pajonales. Estos pajonales eran utilizados por los muiscas para las cubiertas de todas sus construcciones. Transcurridos 25 minutos, este grupo integrado por colombianos y extranjeros por fin logra divisar la laguna del cacique Guatavita, uno de los espacios más fascinantes de este lugar en el que se respira aire a historia. Jorge, hemos llegado al primero de los cuatro miradores que tiene esta laguna y vamos a hablar de la formación de este escenario tan maravilloso. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? La primera es que la laguna se formó a partir del impacto de un meteorito con esta parte del territorio. La segunda es una hipótesis a partir de formación de placas tectónicas que generaron la forma tan particular que tiene la laguna, que es casi un círculo. Y la tercera hipótesis es una formación a partir de domo salino. El nombre de esta laguna sagrada que encierra el embrujo de la leyenda de El Dorado significa en lengua chipcha, punto de la cima, fin de la labranza. Esta es la primera vez que vengo a este sitio y está fenomenal. La planta y la fauna es única. En mi país no he visto nada igual como esto y me ha encantado muchísimo. Claro, es que este ecosistema es una maravilla natural del territorio CAR, una verdadera joya del patrimonio cultural colombiano. Vengan a visitar este sitio que es espectacular, es precioso, tiene muchas maravillas. Un poquito pesada la subida, pero no más. Pero vale la pena. Vale la pena, 100% vale la pena.